¿Crees que eres responsable de cómo es tu vida, de lo que...? ¿Que si yo, si la vida es la vida que yo quiero tener? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Sí. No. Me gustaría tener otro tipo de vida, sobre todo relacionada con el trabajo, que yo creo que estoy trabajando en algo que no me gusta mucho. Sí. Sí. Sí, sí. Perfectamente sí, mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta? Vivir. Sí. ¿Por qué? Porque tengo a gente que me rodea y siempre estoy con alguien y me divierto mucho. ¿Crees que somos responsables de la vida que tenemos? Sí. Totalmente. Hay cosas que te pasan y que no están bajo tu control, pero lo que haces con ellas sí que está bajo tu control. Tu manera de reaccionar. Sí. Sí, porque yo creo que al final nosotros somos nosotros mismos los que nos vamos guiando con los actos, con los actos, las decisiones que tomamos y todos somos los que decidimos lo que queremos hacer. Sí y no. Sí y no. Desarrolla. Sí, porque al final marcamos o vamos, continuamos el camino que elegimos y no porque la sociedad marca muchas veces los caminos. ¿Qué te impide tener la vida que te gustaría tener? ¿Qué? Pues el miedo, yo creo. El dejar cosas atrás y arrepentirme. O sea, el miedo a probar algo nuevo y que no salga bien a lo mejor y darme cuenta que he perdido algo que me aportaba una seguridad, una estabilidad. Que a lo mejor no estaba tan mal, ¿sabes? ¿Qué relación crees que hay entre el cuerpo y la mente? ¿Qué es más importante? ¿Cómo influyen una en otra? La mente es un factor dominante en todo, fundamentalmente. Entonces también en el cuerpo sin falta. La mente maneja el cuerpo. ¿Crees que el cuerpo maneja la mente? No. Cuando te sientes mal, ¿qué sientes? Siento como cansada. Cansada. ¿Y cuando te sientes bien? Siento alegría. Muy bien. ¿Y cuando te sientes bien, lo piensas con la cabeza o lo sientes con el cuerpo? ¿O las dos? Lo siento con el cuerpo. ¿Y cuando te sientes mal, lo piensas con la cabeza o lo sientes con el cuerpo? ¿O las dos? Yo creo que como somos animales racionales está todo coordinado. Creo que la mente dirige un poco las emociones y el cuerpo refleja las características físicas de lo que nuestra mente nos dice. ¿Y crees? ¿Y crees que el cuerpo puede dirigir? ¿Y crees que el cuerpo puede dirigir la mente? ¿Y crees que el cuerpo es un cuerpo? ¿Y crees que el cuerpo puede dirigir la mente? ¿O la mente? ¿Y crees que el cuerpo puede dirigir la mente? Yo creo que está todo conectado. La mente influye en el cuerpo. De hecho, tenemos enfermedades psicosomáticas que se manifiestan físicamente cuando es algo mental y el cuerpo es capaz de influir en la mente también. Tú puedes hacer ejercicio de respiración, puedes salir a correr, puedes estirarte y eso va a afectar a tu mente, a tu estado mental. ¿Has oído hablar sobre el campo cuántico? Salgo. ¿Crees que interactuamos con el campo cuántico? Sí. Sí, mucho. No tengo ni idea qué. No, no sé. Mucho, pero no tengo ni idea, vamos. Es que es una pregunta muy complicada. Es complicada. Bueno, pero el caso es que confías, que crees que funciona. No es que crea ni que deje de creer. Es que, bueno, sí, creo que el campo cuántico no sé muy bien lo que es, pero algo de la teoría de la física cuántica sí. De lo de que existen tantos universos infinitos y que hay millones de posibilidades de que todo pase, sí. No. O sea, sí, pero no sé. Me imagino energías mojadas en agua. Sí. Sí, más que el campo cuántico, de la física cuántica. Es algo muy fascinante que seguramente existe. Yo creo que no hay duda en esto. Ahora se está descubriendo, pero vamos, que algo... Yo creo que si una persona se pone a pensar de una forma abstracta, yo que sé, no sé cómo decirte, o sea, te das cuenta que algo más hay. He estudiado ahora de física cuántica, sí, por tiempos. Hace muchísimos años. Lo que más me llama la atención es que dicen que hay un montón de realidades posibles, pero que la realidad depende del observador. En física cuántica el simple hecho de que haya alguien observando afecta el resultado de lo observado. Sí, pero no tengo ni idea de... ¿Crees que cuando actúas en tu vida lo haces de forma consciente o que vas en piloto automático muchas veces? A veces voy en piloto automático. Bastante. El que nos marca la sociedad, sobre todo. Somos como borregos. Vale. Y desde que nacemos ya hasta que nos morimos estamos ya condicionados a muchas cosas y somos borreguitos y hacemos todo lo que nos dice la sociedad y eso es lo que yo llamo el otro automático. Es muy difícil, depende de las circunstancias en que te encuentres. Normalmente yo creo que la gente es más consciente de lo que realmente se cree. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil escudarse en que determinadas cosas las ha hecho de una forma inconsciente. Yo creo que la gente es responsable de lo que es, de lo que hace y lo inconsciente yo creo que son los automatismos. Por ejemplo, tú vas conduciendo y a lo mejor a los 200 kilómetros parece que te despiertas. Pues yo creo que hacemos más cosas con el inconsciente de lo que nos pensamos. Porque al final el consciente está ahí y nos hacen pensar qué es lo que nos dirige la vida. Pero yo creo que el inconsciente está siempre presente sin que lo sepamos. De forma consciente la rutina. De forma inconsciente el instinto, fundamentalmente. Yo lo veo así. Yo creo que depende de la persona. Pero en general vamos con el piloto automático. Porque vivimos una vida muy exigente. Tenemos que ir a trabajar, ir a hacer un montón de cosas sin parar todo el día. Y parece que cuanto más hagas y más te muevas y más horas estés haciendo cosas, estás como consiguiendo más. ¿Crees que... nos podemos comunicar a distancia? Con móvil sí. ¿Con la mente? No. No, yo creo que no. Bueno, con el móvil y tal sí, pero... Yo creo que sí. Es como... no sé, suena un poco fantástico, pero como en la película de... Ah, no sé el nombre... Avatar. Que está todo conectado, las raíces de los árboles, todo está comunicado. Yo creo que al final todos estamos hechos de los mismos materiales, de los mismos átomos, de la misma energía. Y tiene que haber algún tipo de conexión ahí. Yo creo que no. Yo creo que nos podemos comunicar a distancia, como alguien ha dicho de aquí con el móvil. ¿Tú crees que nos podemos... que podemos, por ejemplo, tú tienes una amiga ahora que está en su casa, y crees que le puedes mandar un mensaje con la mente? Por eso mismo tenemos... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo haces a veces? Qué bien. Sí. Pero... creo que no lo hemos desarrollado todavía. Imagino que hay personas que sí que lo hacen y que lo tienen más desarrollado, pero... no nos hemos parado nunca a pensar y a centrarnos y a estudiarnos, para conocer la capacidad que tenemos cada uno. Sí. ¿Crees que hay capacidades que no hemos llegado a desarrollar, pero que están ahí? Sí. O... Sí. Yo sí que lo creo. De hecho, a mí una vez me pasó... voy a contar unas tonterías, ¿eh? Pero que me ha dado a mí que pensar. Una vez estaba en el metro y sentí... o sea, sentí un pensamiento tan fuerte de enfado que tenía, que era... yo lo estaba pensando. Y estaba como... sentí como que yo gritaba, ¿sabes? Me imaginé que gritaba del propio estrés o del enfado que tenía. Ya no me acuerdo por qué era, ¿no? Y en ese momento que yo sentí eso, vi como dos personas del metro me hicieron así, me miraron de repente. Entonces, yo ya me pensé, digo, yo para mí que no hice ningún movimiento raro. Pero dije, a lo mejor, de alguna forma, yo he transmitido algo, o por onda, por ese, y la gente ha notado esa vibración distinta o ha notado algo. No sé, fue una sensación muy rara, pero... O sea, los estudios dicen que no utilizamos ni un 10% de las capacidades mentales que tenemos. O sea, yo no estoy seguro de eso. Simplemente pensar el concepto del infinito, del espacio infinito, ya esto te deja... te lleva a una otra dimensión. Es algo que no puede no existir. Esta se cree que es mi niña. ¡Leya! ¡Leya! ¡Leya, perdona! ¡No puedes ir sin mí! ¡Leyita! No sé por dónde íbamos ¡Qué moletada! ¿De qué hablábamos? Eh... No sé. La vida es la vida ¿El libro de qué va? ¿El libro de qué va?